Buenas noches. ¿Cómo está mi gente? Miren, me he motivado a transmitirles en vivo unos minutos desde esta zona de la avenida Jacobo Masluta para que ustedes entiendan las razones por las cuales yo les digo que esta es la mejor zona para usted invertir, comprar su vivienda en estos momentos en toda esta área de Santo Domingo Norte, del Gran Santo Domingo. Yo me encuentro en la entrada de Colinas del Arroyo 2. Estos son, ahí están los letreros que hay de aquel lado dice Colinas del Arroyo 2. Esta es la entrada de Colinas del Arroyo 2 y les voy a mostrar este pedacito, un pedacito de la Jacobo Masluta para que ustedes entiendan el por qué yo les digo que deben comprar en esta zona. Si ustedes siguen por esa avenida hacia allá, esta avenida los lleva a donde están los diferentes proyectos de apartamentos que yo tengo en venta en esta parte de Santo Domingo Norte. Todo eso ahí está Colinas del Arroyo 2. Por ahí yo tengo apartamentos en venta disponibles para ustedes. Entonces, viendo por aquí, aquí mismo, está la avenida Jacobo Masluta. Y yo les voy a mostrar un pedacito nada más de la Jacobo Masluta para que ustedes entiendan las razones por las cuales yo les he dicho y les repito que deben de comprar su apartamento en esta zona porque todavía aparecen apartamentos disponibles con precios aceptables. Y digo todavía porque esta zona cada segundo que pasa se está poniendo más importante y más cara. Por aquí hay de todo. Miren, ahí tenemos una plaza, la Plaza de la Cerámica. Plaza de la Cerámica, una plaza comercial. Esta es una avenida muy amplia de tres carriles de ambos lados. Por aquí no se arman tapones nunca en lo que es ya propiamente dicho en la Jacobo. Cuando usted está en la Jacobo Masluta, usted le dice adiós a los tapones porque a no ser que estés reparando la avenida o que haya un vehículo dañado en el medio o algo. Aquí no hay tapones por la fluidez del tránsito. Comienzo a mostrarles algunos de los detalles. Ven ese edificio que se ve ahí allá y esa parte que se ve ahí, eso es el Mall Colina Centro. Mall Colina Centro que se está construyendo aquí en el área de la Jacobo Masluta. Ahí lo tenemos. Mall Colina Centro. Siete salas de cine. Miren atrás la Torres Alvento. Ahí al ladito del mall que yo tengo apartamentos disponibles todavía ahí en Torres Alvento. Pues les sigo hablando del mall. El Mall Colina Centro. Siete salas de cines. Todas las grandes tiendas. Supermercado. Todos los bancos. Todo eso va a estar ahí. Miren. Ese es el Mall Colina Centro. Se dieron cuenta que está al ladito de la entrada de Colina del Arroyo 2. Pues lo que les quiero mostrar aparte del Mall Colina Centro y que es otra de las razones por las cuales ustedes tienen que comenzar a seguir pensando seriamente. Miren esto, mi gente. Ahí. Ahí a mi derecha. Ese solar que usted ve ahí por donde va saliendo ese camión. Ahí en esa construcción que ustedes están viendo ahí a mi derecha. Mírenla ahí. Miren los equipos. Ahí se va a construir un supermercado Bravo. Enorme. Un supermercado Bravo aquí en el área de la Jacoba Luta. Y de ahí al ladito del supermercado Bravo está la entrada a Ciudad Modelo. Miren los equipos donde van saliendo. Ahí se va a construir un supermercado Bravo. Ustedes creen que los dueños de Bravo van a invertir su dinero en una zona donde no están 100% seguros del crecimiento. Pues voy a llegar hasta allí. Por ahí entramos a Ciudad Modelo. Ahí me quedan un apartamento en Terrazas del Parque. Entrando por ahí está Ciudad Modelo. Ahí me queda un apartamento en Terrazas del Parque y también tengo penthouses disponibles. Me quedan dos penthouses en Terrazas del Parque. Pues siguiendo por aquí, por este pedacito de la Jacoba Luta. Acabamos de salir de donde se está construyendo el Bravo. Y esto es en vivo. Yo estoy mostrándoles una transmisión en vivo. Cómo está esto, cómo va la construcción, cómo va el desarrollo de la avenida Jacobo Masluta. Y yo les quiero enseñar cómo ya prácticamente estoy llegando al supermercado Olé. Se están dando cuenta. O sea, los grandes supermercados de la República Dominicana están aquí en la Jacobo Masluta. Miren, ya eso ahí que ustedes están viendo ahí es el supermercado Olé. Acabo de salir del lugar donde se está construyendo el Bravo y ya estoy frente al supermercado Olé. Mírenlo ahí. Supermercado Olé de la Jacobo Masluta. Ahí detrás del supermercado Olé de la Jacobo Masluta está Terrazas del Parque donde yo tengo apartamentos en venta. Pero el objetivo principal de esto es simplemente mostrarles este pedacito de la Jacobo Masluta para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando y de las razones por las cuales usted debe de invertir en esta zona. Miren, me estoy devolviendo frente a frente al supermercado Olé de la Jacobo Masluta que está en la entrada de Ciudad Modelo. Ahí tienen una estación de combustible, Tropigas Natural. Un poquito más allá está la Bomba Zunitz. También está la Bomba Zunitz. Y ahí inmediatamente después de la Bomba Zunitz viene lo que es la construcción del Mall Colina Centro. Entrando por la Bomba Zunitz que les voy a mostrar ahora, yo tengo apartamentos disponibles y también entrando por ahí les tengo una gran noticia, mi gente. Miren, ustedes ven el semáforo ahí, ¿verdad? Entrando por ese semáforo hacia la derecha, miren la Bomba Zunitz ahí, Tropigas Natural. Entrando por ahí a la derecha, yo tengo disponibles apartamentos que todavía están a excelentes precios y que usted puede reservar con solo 200 dólares. Ahí yo tengo apartamentos disponibles que usted puede reservar con solo 200 dólares y también voy a tener solares. Bueno, voy a entrar por aquí por la Bomba para aprovechar el tiempo y hablar un poquito más con ustedes y decirle algunas cosas. Miren, entrando por aquí por la Bomba Zunitz, en esta parte de la Jacobo Masluta, de lo que es Santo Domingo Norte, yo tengo en venta apartamentos, apartamentos que andan más o menos desde 55 mil dólares más o menos en adelante, siguiendo esa avenida hacia atrás, allí donde ustedes ven ese apartamento que se ve allá, esos edificios, por ahí a la izquierda yo tengo en venta apartamentos y también las buenas noticias es que también ahí estoy vendiendo solares. Todavía no están formalmente en venta, pero les tengo la buena noticia de que ahí voy a vender solares. Me estoy devolviendo para volver a la Jacobo Masluta en este recorrido rápido que les estoy dando de esta parte de la Jacobo Masluta para que tengan una idea de lo que les estoy hablando y de las razones por las cuales ustedes deben de invertir, mi gente, en esta zona, que es la zona de mayor crecimiento de todo el Gran Santo Domingo en este instante. Miren ahí, ahí está de nuevo el lugar donde se está construyendo el supermercado Bravo. Ahí está la entrada a Ciudad Modelo, que es donde tengo terrazas del parque en venta, y ahí está la bomba Zunis. Entonces, aquí, en eso donde está ese sim, ahí se está construyendo ya el supermercado Bravo. ¿Lo ven ahí? Estamos en una zona, mi gente, donde se están haciendo grandísimas inversiones. Eso que vemos allí, mírenlo ahí al frente, es el Mall Colina Centro. Justo al lado del Mall Colina Centro, yo tengo en venta los apartamentos de Torres Alvento. Eso es como si usted viviera en un resort en la ciudad, Torres Alvento. Les voy a mostrar desde aquí, voy a entrar por aquí para mostrarles lo que es el Mall Colina Centro y las Torres Alvento. Miren el Mall ahí, ¿lo están viendo? Ese es el Mall Colina Centro. Y aquí, al ladito del Mall Colina Centro, están las Torres Alvento. Torres Alvento. Unas torres en las que usted puede tener su apartamento. Miren, ese es el Mall. ¿Ve el Mall allí? Ahí tenemos el Mall Colina Centro y ahí tenemos las Torres Alvento. Esas torres que ustedes ven ahí, donde está el tanque, donde está el tanque azul, ahí están las Torres Alvento. Unas torres excelentes con ascensor. Yo le llamo como vivir en un resort en la ciudad. Y ahí está el Mall Colina Centro, un mall con siete salas de cines, con todos los grandes bancos, con las grandes tiendas. Que son de las razones por las cuales yo he insistido con ustedes de que aprovechen la oportunidad de comprar su apartamento en esta zona del Gran Santo Domingo, aquí en Santo Domingo Norte. Todavía están a tiempo de conseguir apartamentos con relativamente buenos precios. En la medida en que sigan haciendo estas grandes inversiones que se están haciendo en esta zona, en esa misma medida van a seguir aumentando los precios. Por lo tanto, si todavía usted no ha separado su apartamento, tiene la opción, mire, usted ve donde se ve aquel tanque azul que se ve allá atrás. Vamos a ver si yo puedo acercarlo. Miren, ese tanque azul que usted ve ahí, que está ahí, ahí detrás de ese tanque, ahí al ladito, está el residencial Terrazas del Arroyo, donde yo tengo apartamentos en venta, y un poquito más allá de Terrazas del Arroyo, es el área donde estarán disponibles los solares que yo tengo en venta, que ya voy a comenzar a vender aquí por la Jacobo Masluta, un poquito más allá de los apartamentos Torres Alvento, detrás del Mall Colina Centro. Así que ya lo sabe mi gente, aproveche la oportunidad de comprar su apartamento en esta magnífica zona, y llámeme ahora al 809-974-2565, 809-974-2565. Feliz resto del día, de la tarde, de la noche, en el momento en que usted esté viendo este video. Hasta luego.